El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar... Hola hermanas y hermanos televidentes de Extra Plus Reciban como todos los domingos nuestro saludo de amor y paz En Cristo Jesús con nuestra hermana Norma Ileana Martínez Para llevar a ustedes nuestras reflexiones Sobre la palabra que se proclama en la Santa Eucaristía de este domingo Que corresponde al domingo 19º del tiempo ordinario del año 2022 Comenzamos levantando nuestras manos al cielo Para darle gracias a nuestro Padre Celestial Por su amor, por su misericordia, por su fidelidad Que nos permite estar aquí con ustedes en este programa Yo le pido perdón por mis debilidades Por mis infidelidades y mis pecados Y le pido que su Santo Espíritu me ayude a no hacerlo más Me guíe, me ilumine Así como también le pido que nos guíe y nos ilumine en este programa Para llevar una palabra de luz, de ayuda, de aliento A nuestras hermanas y nuestros hermanos televidentes Lo pido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor Redentor Amén 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 Entonces Manuel, llegamos al décimo noveno Décimo noveno Ya Vamos Vamos avanzando bien rápido Veloz, 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 veloz El domingo décimo noveno del tiempo ordinario Y tenemos que la primera lectura es del libro de la sabiduría Capítulo 18, versículo del 6 al 9 El salmo responsorial es el 32 La segunda lectura es de la carta a los hebreos Capítulo 11, versículo del 1 al 2 y del 18 al 19 El evangelio, el santo evangelio es tomado de, según, es según San Lucas, capítulo 12, versículo del 32 al 48 Estas son todas las lecturas para este domingo Tanto la segunda lectura como el evangelio son largos, la mediana La segunda Sí, la segunda y el evangelio también es bien largo Bueno, entonces comencemos con la primera lectura Lectura del libro de la sabiduría, capítulo 18, versículos del 6 al 9 La noche de la liberación pascual fue anunciada con anterioridad a nuestros padres Para que se confortaran al reconocer la firmeza de las promesas en que habían creído Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y el exterminio de sus enemigos En efecto, con aquello mismo con que castigaste a nuestros adversarios, nos cubriste de gloria a tus elegidos Por eso, los piadosos hijos de un pueblo justo celebraron la pascua en sus casas Y de común acuerdo se impusieron esta ley sagrada de que todos los santos participaran por igual de los bienes y de los peligros Y ya desde entonces cantaron los himnos de nuestros padres Palabra de Dios Te alabamos Señor Una lectura del libro de la sabiduría Que nos habla de la liberación De como la liberación pascual del pueblo de Israel fue anunciada con anterioridad Que ya el Señor había anunciado esa liberación Entonces consistió en que bajo la condición de Moisés y de Aarón Se celebró por primera vez la pascua El pueblo se celebró por primera vez la pascua Y la celebró ya como un rito religioso Y fue cuando se reunieron las familias Sacrificaron animales para comerlos y compartir esa comida Y fue cuando pusieron las señales de sangre en los dinteles de la casa En los dinteles de la casa Y pasó el ángel Y quedaron protegidos todos los primogénitos De los hijos de Israel En cambio los primogénitos incluyendo el hijo del fragón Perseo Esa noche La noche de la pascua Pero es la noche de la liberación De la liberación Del pueblo de Israel Si Esta Es la memoria precisamente a esa pascua liberadora del pueblo de Israel Si Se les anunciaba ya su liberación Y este pueblo Para que tuvieran ánimo Si Para que este pueblo se animara Y pudiera vivir ya la vida con serenidad Vivir la vida y afrontar Todas las adversidades Pero con paz, con serenidad ¿Por qué? Confiados Porque ya tenía Ya se había celebrado la alianza del Sinaí ¿Verdad? Y para que La alianza no, todavía no Todavía no se había celebrado la alianza No habían salido de Egipto todavía Estaban en Egipto Para mí Que es que Ya Esta es porque Ya habían salido No Ellos estaban en Egipto Fue antes de salir Antes de salir Antes de salir Antes de salir de Egipto Ah ok Entonces Si Si Les anunciaban Ya su liberación Porque ellos estaban bien quejados ¡Ay señor! ¿Por qué no haces esto? Anunciaban Para que tuvieran ánimo Entonces Para la hora de su salida tuvieran ánimo Y Sintieran la presencia de Dios Que él había caminado con ellos En todo momento Sin dejarlo Un segundo Y Para que ellos Se dieran cuenta Porque Después de lo que De lo que pasó Que murieron Los animales Los hijos Primogénitos De todo el egipcio Incluyendo El hijo del faraón Entonces el faraón Cedió Para que el pueblo saliera Y entonces Bueno Váyanse dijo El faraón Entonces Moisés ordenó Y Salieron Inmediatamente El pueblo salió Apresuradamente Con lo que pudo Salió Y Y Y se fue Camino del desierto En busca de la En busca de la tierra Correcto Entonces Aquí esta lectura Es Ya anunciando Esa Esa Liberación Y esa noche pascual De la libertad Del día de la libertad Y el día que llega la luz Para este pueblo Sí De la libertad Y la luz Exactamente Es Anunciando la noche liberadora Sí Liberadora Y aquí Lo que se destaca más Es Dándole esperanza A ese pueblo Y para que ese pueblo Se diera cuenta Se diera cuenta De que todo lo que se le había prometido Y todo lo que se le viene prometiendo Es cumplido Sí Y si ellos esperaban con esperanza Con esperanza y confiados Iban a poder darse cuenta Que todas las promesas Que se les hacía Eran cumplidas Todas las promesas Eran cumplidas ¿Te das cuenta? Sí Y entonces Desde entonces quedó celebrándose la Pascua Nosotros la celebramos La Pascua Claro Sí Es decir La Pascua de Resurrección La celebramos nosotros Pero el Señor Jesús Celebró la Pascua La noche antes de ir a Getsemaní Sí 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 La noche que lo prendieron Que lo Que lo echaron preso Así es Y Entonces dice El pueblo de Dios Ya estaba preparado Esperando la salvación Sí La salvación del pueblo Sí Y ya la salvación de los inocentes Y la perdición de los culpables Interesante esa parte Porque como quien dice Ya estaba Iba a estar preparado Para saber El camino Porque después Iba a estar preparado Porque después vino La alianza Con el Sinaí Sí Y ahí es donde ellos Ya se perfilaba Ya todo lo que es el bien Y el mal Ya Por eso dice La salvación y la perdición Para los culpables Ya Pues con una misma acción Castigas a los enemigos Y nos honrabas Llamándonos a ti Con una misma acción Dice Porque ya Se conoce Ya conocían El bien El camino del bien Y el camino del mal Que era lo malo Que es lo que le Agradaba al Señor Sí Pero aquí es eso Le dieron ánimo al pueblo Es para darle ánimo al pueblo Y que confiaran Y que tuvieran Comienzaran a tener fe Y creer en ese Dios Que había caminado con ellos Que ese Dios De sus promesas Y después Pudieran ser testigos De que sus promesas Las promesas que se les hizo al pueblo Son cumplidas Fueron cumplidas A como son cumplidas Todas Las promesas de Dios Porque el antiguo testamento Es el que recoge todas Las promesas Que Las promesas Que Dejaron en claro Los profetas Y todas las promesas de Dios Están allí Allí Escritas en el antiguo testamento Y el nuevo testamento Quedan cumplidas Ya todas esas promesas Con la figura de Jesucristo Cumplidas las promesas Mira que Qué maravilla Entonces Ya este pueblo Judío Va a ser testigo Más adelante De que esas promesas Y se va a dar cuenta En la clase de Dios De padre que tenían Que caminó con ellos Y no los abandonó nunca Y no los dejó nunca Y que todo lo que se profetizó En el antiguo testamento Promesa Promesa No se quedó una sola promesa Sin cumplir No se quedó Así como las cumple Hoy también con nosotros El Señor Nosotros somos Testigos también De todo lo que Él Ha prometido Y todo lo que se ha hecho Vida en nosotros Y que lo que nosotros También hemos Vivido Nosotros Sí Ya somos Digámoslo por así decirlo Testigos de todas esas promesas Que hemos venido viendo Todas las que se cumplieron En todo su caminar En todo su accionar En su vida pública Todo lo que se cumplió Con su muerte Resurrección Con todo lo El plan de salvación Ya conocemos en claro Cuál es El plan de salvación Para vos Manuel Para mí Y para todos Ya lo conocemos Entonces No es más que acogerlo No es más que cumplirlo No es más que Que hacerlo vida Todo y cumplir Todo lo que ya está dicho Para no llegar a gozar De la plenitud Del amor de Dios En el reino de los cielos Y en la eternidad Y por toda una eternidad Esa es la maravilla De su promesa Culminan las promesas de Dios Son las que culminan En la felicidad eterna En la eternidad Ahí culminan Allí es El culmen De todo Del plan de salvación Del proyecto de salvación De Dios Allí culminan Así como el pueblo de Israel Fue liberado de Egipto Nosotros también hemos sido Liberados de nuestro Egipto Claro Y de nuestros faraones Hemos sido liberados Del mundo del pecado De nuestros faraones Sí ¿Qué te parece? Entonces Pasemos Al salmo responsorial Salmo responsorial Número 32 Amén 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 Feliz la nación, cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que eligió por suyo, dichoso el pueblo escogido por Dios. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confía, lo salva de la muerte, y en épocas de hambre les da vida. Dichoso el pueblo escogido por Dios, en el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Dichoso el pueblo escogido por Dios, Dichoso el pueblo escogido por Dios, Amén, Amén, Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Nosotros somos dichosos, Marmigana. Sí, porque nosotros somos ahora su pueblo, el pueblo, ya no es Israel, ahora somos toda la humanidad, somos los hijos de Dios. Esa es la nueva alianza. Sí, esa es la nueva alianza. Así es, dichoso nosotros. No todos lo entienden así, Marmigana. Hay algunos que siguen creyendo que es el pueblo de Israel, e incluso el Estado de Israel, pero el Estado de Israel es un Estado geopolítico. no es realmente el pueblo de Dios, puede ser el pueblo de Dios en la medida en que se acoge a la bondad y a la misericordia y a la fidelidad de Dios. Nadie se lo niega, y precisamente en la carta de San Pablo a los hebreos, ese es su objetivo. Sí. ¿Por qué? Porque San Pablo también era judío. Era judío. Por eso dice aquí el Salmo, dichoso el pueblo escogido por Dios, el responsorio. Dichosos nosotros, que por donar a su hijo, nos hizo parte de su familia filial, nos hizo hijos de Dios por Jesucristo, por su hijo, somos hijos de Dios dichosos nosotros, ser hijos adoptivos de Dios dichosos. Dice, aclámenlo justo, dice, que merecen la alabanza de los buenos. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan su misericordia para liberar sus vidas. Están puestos en los fieles, que tienen fe en Él, en su amor, en su misericordia. Sí, que ponemos, nos ponemos y nos rendimos y confiamos en Él para poder salvar nuestra vida. Simple. Gozar de la salvación, salvar nuestra vida de la muerte, del pecado. Nosotros, nosotros aguardamos al Señor, dice el Salmo. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros. Pero qué más, hermanos, que tenemos a ese Padre que camina con nosotros, que está en todo y en todo, en todo y en todos, que camina con nosotros, que nos muestra su misericordia día a día. Y se las muestra no solo a mí, se las muestra a todos sus hijos, que lo invocan, que lo aclaman, que lo siguen, que lo imitan, que lo... que le piden, que lo buscan. Qué maravilla, qué más misericordia que esa. Qué más testimonio de ver, testimonio de vida, de ser testigo de su providencia, de ser testigo de cuán bueno y grande es el Señor en nuestra vida, en cada una de las acciones. Porque lo vemos día a día, día a día. Todo fue creado por Él y todo viene de Él. El trabajo que tenemos viene de Él. Los alimentos de cada día, Él viene de su providencia. La familia que tenemos, todo. No hay nada que no provenga de Él. No hay nada en este mundo. Todo lo creó Él, todo lo hizo y lo hizo para nosotros. Nos hizo nosotros a imagen y semejanza. Nos dio un paraíso, nos rescató de la muerte y el pecado. Nos volvió la dignidad de ser hijos de Dios. Nos ha regresado la dignidad con su Hijo, Jesucristo. Y qué más, qué más, hermanos, qué más. Todo está en la cancha de nosotros, por nuestro lado. Y ahora, todo depende de vos y de mí, de cada uno de nosotros. Depende el futuro. Todo. Depende el futuro. Ese futuro que nos tiene Él preparado y listo. Miren qué maravilla. Todo ya está dado. Todo está listo. Todo nos lo ha revelado. Todo. Por eso es que dice, cuida el Señor de aquellos que le temen y en su bondad confían. Claro. Así es. Todo depende. Así mismo. Qué maravilla saber ahora, Manuel, de que ya nos dio a conocer el proyecto de salvación, el plan de salvación, ya nos dio a conocer todo lo que el Padre, todo lo que aprendió del Padre, nos dio a conocer al Padre, la misericordia. Él nos dio a conocer su reino. Ya está aquí. Con sólo eso. Ya su reino está aquí. Ya está aquí en su reino. Entonces, entonces, ¿de qué nos quejamos? ¿Dónde está la solución de nuestra vida? ¿Dónde está la salvación de nuestra vida? En nuestras manos. En nuestras manos, poniendo toda la confianza en Dios, toda nuestra confianza. Allí está la solución y la salvación de nuestras vidas. Por tanto, no nos cansemos de este combate espiritual y de luchar a diario en este combate espiritual. Porque el maligno siempre está al acecho. Está en este mundo, disputándose el reino, según él, aunque ya el Señor lo venció, pero según el maligno está dando latas aquí, nos está dando latas a nosotros. Queriendo que no nos escapemos de sus garras. Pero tenemos todas las armas. Todas las armas las tenemos para vencerlo también. Porque ya el Señor nos las enseñó. Para vencerlo y darle muerte también. Y no dejarnos agobiar ni vencer por la tentación. No sucumbir a las tentaciones del maligno. No sucumbir. Y si no, vayámonos a la carta de los Efesios. Al capítulo 6. A partir del versículo 10. Te habla de todas las armas. El escudo, la coraza, todo. Ahí habla clarísimo. De que todo eso ha sido dado. Pasemos entonces a la segunda lectura de este domingo. Lectura de la Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos del 1 al 2 y del 8 al 19. Hermanos, la fe es la forma de poseer, ya desde ahora, lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella, fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que habría de recibir como herencia. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, después de él. Porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aún siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo porque creyó que Dios habría de ser fiel a la promesa. Y así, de un solo hombre, ya anciano, nació una descendencia numerosa, como las estrellas del cielo, e incontable como las arenas del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe. No alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así, dan a entender claramente que van en busca de una patria. Pues si hubieran añorado la patria de donde habían salido, habrían estado a tiempo de volver a ella todavía. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Por su fe, Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho, de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre. Abraham pensaba en efecto que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así en un símbolo profético. Palabra de Dios Te alabamos Señor Bueno, la carta de San Pablo a los hebreos, a su pueblo, El pueblo, en la cual pone como fundamento de la vida, de la vida presente y futura, la fe. Porque eso es la vida futura, si nosotros creemos que hay otra vida. Y en una parte de esta carta, precisamente San Pablo nos habla de que, por esa fe, es que Abraham y su familia marcharon. Dice, buscaron, buscando una patria mejor. Esa patria mejor es el cielo. Pudieron haberse regresado, pero se regresaban a lo mismo. En cambio, lo que tenían de futuro era una patria mejor. ¿La estaban viendo? No la estaban viendo. La tierra prometida. Pero tenían fe. Y por fe, ellos murieron, seguros de que iban a ir a una patria mejor. Es lo que nosotros creemos también. Sí. Es una maravilla. Y esta es la evocación de la fe basada a la luz de las grandes figuras de la historia de la salvación. Y comenzamos con el patriarca Abraham. Que Abraham, siendo un hombre rico, siendo un hombre que todo lo tenía, atendió a lo inmediato el llamado de Dios al llamado. Dejó todo su confort. Lo dejó todo. Y siguió y cumplió lo que le dijo el Señor. Creyó en todas las promesas que le hizo Dios. Creyó. Por eso es llamado el profeta de la fe. El Abraham. El padre de la fe. El padre de la fe. El padre de la fe. Y qué maravilla. Después, no solo, le prometió un hijo. Tener un hijo. A pesar de la edad que tenía Abraham y Saddam. Que eran ya ancianos. Y efectivamente, y cumplió y le dio el hijo. Después le pidió el sacrificio al hijo. Y él, este es como un signo, pues, de la fe de Abraham. Y Abraham también, también, obedeció a lo que le pedían. A entregar a su hijo. Aunque, claro, no fue sacrificado. Porque, ¿quién va a pedir a que sacrifiquen a un hijo? Pero eso era por un signo. Era un signo. Y, por fe, muchas cosas. Es decir, la fe es, la fe realmente, hermano, no está basada en las imágenes y en esos ídolos. Y en imágenes, ni ritos, ni gestos. Sino que la fe es la esperanza de lo que no se ve. La esperanza de que va a darse y se va a cumplir con todo aquello que no lo vemos en el momento. Que son las promesas. Que no las vemos en el momento. Pero que después, estas promesas, sí, las vemos cumplidas. Es de lo que no vemos y después son cumplidas. Y esa es la esperanza. La fe está basada en la esperanza. En la esperanza de lo que no se ve. Está basada la fe. De lo que no se ve y que esperamos alcanzarlo un día. O sea, la fe es lo que el Señor nos viene prometiendo. Es poner toda esa confianza en este Dios que nos promete y cumple. En esa esperanza futura. Poner nuestra confianza en esa esperanza futura. Y que nunca nos ha defraudado. Que nunca ha defraudado. Ni antes, ni ahora. Defrauda esa esperanza. Y esa es la fe. Y bueno, aquí comienza esta historia de la fe en el Antiguo Testamento. Pero ya en el Nuevo Testamento. Con la figura de Jesucristo. La fe surge desde que recibimos el bautismo. Recibimos en el bautismo al Espíritu Santo. Desde ahí que nos hace criaturas nuevas. Hombres nuevos. Y es por la acción del Espíritu Santo. Que surge la fe en nosotros. Es la que nos hace crecer la fe. La que nos hace crecer la fe. Es por la acción del Espíritu Santo. Pero que ya la fe venía. Se venía procesando. Y se nos venía enseñando. Desde el tiempo del Antiguo Testamento. Como hay millones de casos. Sobre la fe. Muchos casos sobre la fe perseverante. Ahí está un capítulo en la Biblia. De la fe perseverante. Donde por fe. ¿Cuántas cosas suscitaron? Por fe. Pero al final la fe. Nos las hace crecer a nosotros. Hoy. Esa semillita que fue puesta. Que fue recibida en el bautismo. De ahí la importancia del bautismo. Y por eso es el primer sacramento. Y por eso lo recibimos desde. Bebé. Desde que estamos tiernos. Porque de ahí. Nace la fe para nosotros. Y surge. Y por nuestra fuerza. Y es un don. Una gracia. Es un regalo. Es gratuito. Por nuestra propia fuerza. No mentira. No vamos a alcanzar nunca. La fe. Pero. Como es. Gracia. Por gracia. Es que alcanzamos la fe. Por gracia. Por gracia. Porque todo en este camino. Es por gracia. Es un regalo. Es gratuito. Y por gracia y misericordia de Dios. Pedimos la fe. La fe hay que pedirla. Como se pide la sabiduría. Como se pide todo en este camino. Si es que aquí no tenemos que comprar nada. No tenemos que gastar en nada. No tenemos que comprar nada. Solo tenemos que pedirlo. Solo tenemos que tocar. Y se nos abren las puertas del corazón. Del alma. Solo tenemos que pedir. Tocar. Llamar. Invocar. Así lo logramos todo. Porque todo es por gracia y misericordia. Nos basta tu gracia. Nos basta tu gracia. Y todo esto de la fe y del espíritu y todo lo demás. Todo esto lo llevamos en vasijas de barro. Porque somos frágiles como humanos. Que fácil se desmorona. Pero ahí está la gracia. Ahí está la gracia de Dios. Ahí está la gracia que hemos recibido. Y por gracia. Todo lo alcanzamos. Todo lo pedimos. Y todo lo logramos. Todos los frutos y los dones del espíritu. Y por gracia de Dios. Escuchando a usted, Normiliana, lo visto de la fe. Estaba recordando yo. Bueno, hay tantos ejemplos, ¿verdad? Tantos ejemplos. Pero estaba recordando el ejemplo de la viuda del serécto. Sí. ¿Ves? Muchos ejemplos. Le dice a Eliseo. Solo tengo este poquito de harina y este jarro de agua. Se termina y aquí nos quedamos a morir. Sí. Y entonces, el hombre de Dios le dice, el profeta, le dice, no, tráeme. Que eso no se va a terminar. Y la mujer cree y comparte con él. Lo poquito que tiene de harina y de agua. Y no se terminó. No se terminó mientras duró la sequía. Yo me pregunto, pues. El Señor nos dice, dar de comer al ambiente. Dar de comer de tu comida al ambiente. ¿Creemos nosotros eso? Lo hacemos. Porque creemos. Vestir al desnudo. Lo hacemos. Porque creemos. Es que eso es. Esa es la prueba de la fe. ¿Sí? La prueba de la fe es creemos en toda la palabra de Dios. Todo lo que está escrito y nos dice allí en este libro sagrado. Lo creemos. Si lo creyéramos, lo hiciéramos. Perdona. Cumplimos. Creemos. Perdona. Ama a tus enemigos. Uy, ¿cómo va a ser posible eso. Si te dan una cachetada en una mejilla, pon la otra. ¿Cuántas veces tenés que perdonar? 70 veces 7. Nos creemos en la palabra de Dios. Nos creemos en la palabra de Dios, está dicho todo. Con tantos ejemplos. La cura de la lepra. ¿Cuál es el cura? Y el liceo, ¿cómo curaron también al sirio? En fin, hay n casos. Pero el caso está en que nos creemos la palabra. Nos creemos que la verdadera vida está después de esta vida. No la creemos. Si la creyéramos, no nos importaría morirnos ya y dejarse el mundo. Pasemos a la alabanza musical de este domingo. Regresamos con la proclamación del santo Iván Zedin. ¡Suscríbete al canal! Si Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo y tú preparado no estás. Si sigues viviendo así, ajeno a su voluntad, Tu llorar va a ser en vano, si él viene y tú listo no estás. Búscale, búscale ahora que hay tiempo. No desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, te aseguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con él. Dime qué es lo que te detiene para entregar tu vida a él. Lo que sea, lo que sea, él lo entiende, porque él vino y fue humano también. Búscale, búscale, búscale ahora que hay tiempo. No desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, búscale, búscale ahora que hay tiempo. Búscale, búscale ahora que hay tiempo. Búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, te aseguro que te irá muy bien, si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con él. Búscale, te aseguro que te darás de que se vive más seguro con él. El Santo Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 32 al 48. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No temas, rebañito mío, porque tu padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba. Allá donde no llega el ladrón ni carcome la polía, porque donde está su tesoro, ahí estará su corazón. Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto, si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensan, vendrá el hijo del hombre. Entonces, Pedro le preguntó a Jesús. ¿Dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El señor le respondió. Supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa, mi amo tardará en llegar y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará a su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El servidor que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bueno, Evangelio de San Lucas Un poquito largo, para mí contiene dos temas, dos partes. La primera, donde se está dirigiendo a sus discípulos, a los más cercanos. Por eso es que él dice Este rebañito mío, que es al rebaño próximo del Señor, que está dirigiendo a ellos. En este discurso, el Señor le señala una cosa fundamental. Resumida, cuando dice Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Tantas veces que yo he escuchado esa afirmación del Señor Jesús Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Dilo, estoy comprendiendo Que Él me está diciendo Si tu tesoro Puedo tener Acumulado En el cielo Vos actuarás Y hablarás Y reaccionarás Desde tu corazón Con lo que eso significa Que es El Tener asegurada la vida eterna Así es De felicidad Pero para eso Es Primero Antes que nada Más importante que nada La vida eterna Así es Vimos que el domingo pasado Habla sobre Que atesoremos Todos los bienes Celestiales Del cielo Y habla Sobre la riqueza ¿Verdad? Sobre la acumulación de riqueza Ahora Habla un poco De eso La continuidad Habla un poco de eso Pero Nos dice claramente Nos dice claramente Y nos invita A que Estemos vigilantes Atentos Es el segundo tema Es un tema escatológico Sí Así es Pero aquí Primeramente Nos habla un poco De la riqueza Vendan todo lo que tienen Y den la limosna Y de ahí Limosna Que hagan Que las bolsas No echen No se echen A perder Y un tesoro inagotable En el cielo Háganse bolsas Que no se echen A perder Ya A donde No se acercan Los ladrones Y se Roden las cosas Sobre la riqueza Que se venden Los bienes Y le demos La rebeldad A los pobres Porque donde Está su tesoro Ahí está su corazón Como quien dice No se centren En el dinero No se centren En otros ídolos No se equivoquen No hagan Y pongan Sus seguridades En otros ídolos Donde No está La felicidad eterna Tenga Estén atentos Tenga enseñida La cintura Y dice Y encendida Las lámparas Encendida Las lámparas Es Ser como Las vírgenes prudentes Que tenían Sus lámparas Llenas de aceite Las necias Las tenían vacías ¿Por qué? Para que cuando Llegue el Señor Los encuentre Listos Y preparados Porque Esta lectura Este evangelio De hoy Esa invitación A la vigilancia Estar despiertos Atentos Y despiertos Y es un llamado A la fidelidad De Dios Entonces Porque cuando Nosotros Nos fiamos Totalmente De Dios No hay dificultad No hay dificultad Que nos Acobarde No hay pena Que nos ahogue Ni hay dolor Que nos Aniquile Cuando ponemos Toda la confianza Fíjense bien No hay dificultad Que nos Acobarde No No hay pena No hay pena Que nos Ahogue Ni hay dolor Que nos Aniquile Cuando ponemos Toda la confianza En el Señor Y por eso es Que dice Aquí Varias parábolas Pues estén Estén como los Que aguardan A su Señor Cuando vuelva El día De la boda Dichosos Los criados Aquí en el dueño De la casa Al llegar Los encuentre En vela Dichoso Dice Muchas cosas Sobre El estar Preparados Estar En vela Estar Vigilante Sino Estar Preocupados Hoy día Es estar Preocupados En no poner Nuestro corazón En los Poderes Y en la riqueza Hay que Poner Nuestro corazón En todo lo que Nos garantice Esa Esperanza Futura En todo lo que Nos garantice La salvación Allí Es donde hay que Poner nuestro corazón Allí En todo lo que Nos garantice Nuestra salvación Nuestra esperanza Futura En todo eso Por eso aquí Dice Aquí habla Sobre el administrador Fiel Dichoso El criado Aquí en su amo Al llegar Lo encuentre Listo Lo encuentre Con todos Sus bienes En orden Que todo Lo tenga En orden El criado Dice que sabe Lo que su amo Quiere Y no está dispuesto A ponerlo Por obra Recibirá Muchos Azotes El criado Que sabe Lo que su amo Quiere Y no Lo pone En orden Como nosotros Que sabemos Lo que nuestro padre Quiere de nosotros Y no lo hacemos Y no lo hacemos Y no nos Encuentra En orden Pues recibiremos Muchos Azotes Él lo pone Aquí En sentido Figurado Muchas cosas Nos dicen En sentido Figurado Pero Dice El que no Lo sabe El que no Los Recibirá Muchos Azotes Dice El que no Lo sabe Pero que hace Algo digno Del castigo Recibirá Poco Por eso Concluye Esto es muy Interesante La conclusión Al que mucho Se le dio Mucho Se le exigirá Al que mucho Se le confió Más Se le exigirá Y en esto Ojo En esta conclusión De este evangelio Si nosotros Recibimos Mucha palabra Y se nos da Mucho Porque recibimos Mucha palabra Escuchamos Muchas Asistimos A muchas Conestías Escuchamos Muchas homilías Hacemos muchas cosas Al que mucho Se le da Más se nos exigirá ¿Por qué? Porque Se supone Que estamos Más Confiados Más Debemos estar Más confiados Más comprometidos Debemos De ser Más cumplidores Para que el Señor Nos encuentre Preparados Debemos de estar Más alerta Más preparados Como las vírgenes Prudentes Prudentes Así Por eso Por eso La misericordia De Dios Es tan Divina Es tan Tan Ecuanime Tan divina Que al que No ha recibido Palabras Se nos va A tomar En cuenta Todo lo que Hemos recibido Todo lo que Sabemos A la hora De la hora Al que menos Recibió No se le puede Exigir Tanto Y todo va a ser Un balance Por eso Pero mucho Ojo con nosotros Mucho Ojo hermano Como les decía Este es un tema Estatológico Es decir Sobre la segunda Venida De Jesús Las primeras Comunidades Cristianas Pensaban Que el Señor Iba a venir En poco tiempo Han pasado Dos mil años Más de dos mil años Y estamos esperando Que el Señor Va a venir Y como nos dice La primera lectura Las promesas Se han venido Cumpliendo Una a una Así mismo La venida La primera venida De Jesús Una promesa Cumplida Entonces Esta promesa Se va a cumplir Lo que pasa es Que el mismo Señor Nos dijo Que solo el Padre Sabe cuando va a ser Nadie sabe Cuando le preguntaron Cuando iba a ser Pero que el Señor Va a venir Para Para llevarnos A un cielo nuevo Y una tierra nueva Donde no hay dolor Donde no hay Corrupción Material Donde no hay muerte Donde No hay sol ni luna Porque Dios Ilumina Para Para A los que hicimos Méditos Llevarnos A esa dicha Y a los que no hicimos Lanzarnos A la muerte Eterna Manuel No te preocupa algo No te preocupa algo De que No te preocupa De que Han pasado Tanto tiempo Y no estamos Preparados Y el Señor Nos está dando Todo el tiempo Necesario Así que nos está dando El chance Nos está dando El chance Pero Demasiado Diría yo Demasiado Y todavía No estar Preparados Ya eso Bueno Por eso Nos llama Que estemos vigilantes Atentos Y todavía hermanos Pero la buena noticia Es que estamos a tiempo Estamos a tiempo De enderezar Nuestra vida Y de estar Preparados Y de prepararnos De estar más atentos Alerta Vigilantes Y confiados En esa esperanza futura Producto De la fe De la fe Confiarnos Fiarnos del Señor Le pido la oración Final Normeliana Padre Santo Todopoderoso Y Eterno Dios Uno Y Trino Te alabamos Te bendecimos Te glorificamos Te damos gracias Señor Por tu inmenso amor Te damos gracias Por tu infinita Misericordia Te damos gracias Porque Porque Nos das Tiempo Y nos sigues Instruyendo Y enseñando Y nos sigues Y no te cansas De repetirnos Estas lecturas No te cansa De que meditemos Todas tus enseñanzas Y no te cansas Para verse así Cuando el venga Estar preparado Estar preparado Como la Virgen Es prudente Regálanos la gracia Señor De estar atentos Despiertos Alerta Atentos Y despiertos De estar preparados De estar preparados Para tu venida Regálanos la gracia De confiar En ti En todas tus promesas Que aunque no las veamos Con los ojos físicos Pero si Las podemos ver Con las del alma Confiemos Confiemos En que si Tú Todo lo cumple Todo lo has cumplido Y ya lo has cumplido Señor Solo Regálanos Y aumenta Nuestra fe Para que nosotros Podamos Creernos Tu palabra Creer En tus promesas Y poder Esperar Sin ver Esperar En lo que nos espera En lo que Nos tienes preparado En lo que nos espera Que es esa Vida eterna En la felicidad Eterna Creer En este plan De salvación Que nos Has preparado A cada uno De nosotros Confiar Esperar Creer Y que no nos encuentres Desprevenidos No nos agarres Infragantes Nos encuentres Desprevenidos Que nos encuentres Preparados Confiados En ti Que nos baste Tu gracias Señor Llevamos Este tesoro En vasijas De barro Es cierto Pero tú Nos moldeas Moldeanos Señor Queremos Seguirte Queremos Imitarte Pero por nuestra Fuerza No podemos Hacer nada Regálanos Tu gracias Santificante Para poder Glorificarte Con nuestras Acciones Gracias Padre Gracias Por todo Lo que Nos instruye Gracias Señor Nos revela Gracias Padre Te pedimos Que derrames Abundantes Bendiciones En este canal En su personal Y sus familiares En los hermanos Televidentes Y en sus familias En la familia De Manuel Y mi familia Para alcanzar Nuestra conversión Aquí Y ahora Hoy es El momento Propicio Señor El día De nuestra salvación Y a ti Madre Santísima Te pedimos Que intercedas Ante tu hijo Para Que este mundo Alcance La paz Si Ucrania Y Rusia Robren la paz Alcance la paz Para que Nicaragua Haya paz Se llene de paz De amor De justicia Señor Llévanos A los pies De tu hijo Madre Santísima Con prontitud Cúrenos Con tu manto Te pedimos Por todas Que intercedas Por todas Nuestras necesidades Físicas Espirituales Y materiales Todo esto Te lo pedimos En nombre Jesucristo Tu hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Por los siglos De los siglos Amén 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 Gracias Hermanas Y hermanos Hasta el próximo Domingo Si Dios Así lo persigue Quédate en mí Quédate en mí Toca mi mente Mi corazón Llena mi vida Llena mi vida De tu amor Quédate en mí Santo Espíritu Quédate en mí Quédate en mí Quédate en mí Quédate en mí Santo Espíritu Quédate en mí Quédate en mí Santo Espíritu Quédate en mí Gracias por ver el video